Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a este ciclo ucasal del 2020. Yo soy la profesora tutora de la materia de práctica forense 1, que se va a desarrollar los días martes de 17 a 17.30 a 19 horas. Les voy a comentar un poco cómo es la modalidad de los parciales. Entonces, estos parciales van a ser multiple choice online, o sea, desde su domicilio. El primer parcial va a ser el 6 de mayo, desde la bolilla 1 a la bolilla 4. Su recuperatorio va a ser el día 11 de junio y una vez aprobado este parcial o su recuperatorio en su defecto, se regulariza la materia, además de algunos trabajos prácticos que pida la cátedra y la participación en los foros. Estos exámenes se van a aprobar con el 60% de preguntas contestadas en forma correcta. Estas fechas son para el primer semestre. Los alumnos que cursen el segundo semestre de este año, el parcial va a ser el 17 de septiembre y su recuperatorio va a ser el 20 de octubre, en la misma modalidad. Multiple choice, online, desde su domicilio y la misma modalidad de trabajos prácticos. La materia es básicamente práctica, así que se necesita la bibliografía destacada. Es obviamente el Código Procesal de la Nación. También en su parte, en la fundamentación de esos trabajos prácticos, yo les voy a ayudar a buscar citas jurisprudenciales, doctrina que fundamente, la figura que ustedes están pidiendo, la pretensión procesal que están teniendo en ese escrito. Y este debe ser fundado. O sea, no solo tenemos que cumplir con los requisitos, por ejemplo, de una medida cautelar, los requisitos, los elementos de admisibilidad de esa medida cautelar, sino también, además, fundarlo en doctrina y jurisprudencia. La colaboración que se presta desde la cátedra es tratar de realizar los trabajos prácticos en forma fundada, pudiendo elaborarlos en forma conjunta, con el acompañamiento que yo les voy a brindar en cada una de las clases. Es un trabajo mancomunado entre ambas partes, entre ustedes y la experiencia que yo les puedo brindar y aportar. El titular de esta cátedra es, al igual que la cátedra de Derecho Procesal Civil, es el doctor Ruiz Díaz. Bueno, desde ya les agradezco que estén presentes en este nuevo ciclo lectivo 2020 y nos veremos a la brevedad una vez que termine esta emergencia sanitaria que nos permite solo comunicarnos a través de esta vía. Muchas gracias.